Sobrevivir en un género que está abordado por hombres, pero gracias a Dios yo me pongo mis pantalones en mi sitio, los enderezo un poquito a ellos. Pero es muy difícil, es más fácil para otras artistas, al mostrar cuerpo, este lindo rostro y este lindo busto, se les hace un poco más fácil, digo yo, y no estoy hablando por todas, sino estoy hablando por mi perspectiva. Yo llevo más de 20 años de trayectoria y siempre he representado a la mujer. Mi letra ha sido sobre el empowerment, el darle poder a las mujeres. Y hay algo que se le hace más fácil a alguien que salga en un Brasil y un baticito que a una persona que lo esté haciendo de una manera como la que yo estoy haciendo. También creo que ser mujer a nosotras nos enorgullece y al momento de componer es encontrar esa empatía con la gente, y esa fuerza como mujer para decirle a otra mujer, oye, me enamoré de un perdedor, tú también hay que cantarle. Desde mi humilde opinión, las personas nos parecemos mucho y yo creo que las emociones no pertenecen a un género, las emociones pertenecen al corazón de la gente y luego ese corazón va en cuerpo de chico o en cuerpo de chica. Y cuando uno compone, o por lo menos en mi caso, cuando uno desparrama el alma y compone y sangra todo lo que escribe, realmente no está, o por lo menos yo, no estoy pensando tanto, estoy sintiendo mucho. Me parece como que eso tiene que ver con las emociones más que con otra cosa. Yo creo que el hecho de salir de Puerto Rico en el sentido de si es malo o es bueno, yo creo que en este sentido sí diría más que es positivo. La gente tiene muchas expectativas de lo que son los artistas puertorriqueños, es una isla muy pequeña, llena de tanto y tanto talento, que cuando sale siempre hay, gracias a Dios, bajaba a Colombia y siempre hay 20 puertorriqueños que han dicho presente, que han dicho cosas maravillosas, en México lo mismo, en Estados Unidos lo mismo, en Argentina, en todos lados, entonces es una isla que tiene tanto que decir, que siempre uno va, pues al revés, es como llevar esa bandera de que la gente te quiera escuchar y quiera saber que es lo que tienen que comentar. So, Victor, you shared with me earlier that